Japón, Japón, dos, dos, Colombia, uno, yo soy, yo, yo, soy, 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 yo soy perra, 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 bien perra, bien perra, más puta, más puta, pa' donde, pa' donde, bien, muy bien. Vamos a mirar a la gente, a la seguridad rusa. ¡Espera! ¡Más puta! ¡No me va a ser la ropa! ¡Ey, ey, uno pa'camo' que si no me voy de bomba. ¡Dos mil euros! ¡No importa! ¡Suscríbete!